Y ahora nos trasladamos hasta la Trinidad en el departamento de Estelí para conocer cuál es la reacción de los pobladores sobre el fallo judicial que dejó en la impunidad el asesinato político de Jorge Luis Rugama ejecutado por un militante sandinista. Juan Carlos Bou conversó con la madre Jorge Luis Rugama, con otros testigos del asesinato y con pobladores de la Trinidad y nos cuenta la historia. Jorge Luis Rugama Rizzo fue asesinado el 19 de julio por gritar Viva Nicaragua Libre a una caravana de simpatizantes orteguistas que recorría las calles de la Trinidad en Estelí en celebración del 41 aniversario del triunfo de la revolución. El juez Eric Laguna declaró culpable de homicidio imprudente a Abner Pineda y lo condenó a un año de prisión aunque automáticamente ordenó suspender la condena y su liberación inmediata. Para mí es una burla porque de un inicio yo digo que hombre si el gobierno dice que hay leyes pues que se vean las leyes porque las leyes las mira solo para los contra los otros y para los de él no mira la ley yo digo que si hay ley tiene que ser pareja la ley de diferentes colores que sea pero esto lo hacen ya como política en otras palabras lo hacen como política porque ahí mi hijo no merecía morir así. Tanto como nosotros como doña Luisa y todo el pueblo que se ha enterado pero eso es ilógico es ilógico pues porque no le veo yo lógica eso de que una condena de de un año para que se venga a pasarla en su casa. No es justo porque es una cosa de que de que yo va a hacer una cosa que no es justamente como que yo lo agarre a usted y lo vaya a plomear y justamente entonces tiene que pagar una ley. Si como 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 todos tenemos un derecho de vivir él tenía derecho de vivir también ya pero la ley tiene que cumplirse a como debe de ser. Claro yo quería justicia verdad y es lo que yo pido justicia como le vuelvo a repetir porque no es un animal el que mató fue un humano pero ya miro yo que la justicia de Kirchner es una justicia sucia aquí no hay justicia hay justicia pero para los tontos para ellos no hay justicia Mira cuántos azul y blanco tienen precio no lo han podido sacar y con gente que dicen que están enfermos graves ahí y no le dan lugar ni que los lleven no tienen la oportunidad que este ingrato te tuvo de que de que a él lo llevaban ante los médicos y todo. El juez Erick Laguna alegó que Pineda Castellón sufría de presuntos traumas psicológicos causados por un intento fallido de golpe de estado de abril de 2018. Además porque en muchas ocasiones fue asediado por su simpatía partidaria. Eso es propiamente del juez. La defensa se alegó de que Abner Pineda había sido amenazado durante el año 2018 pero él incluso la defensa establecía por las protestas vino el judicial y se fue más allá y estableció esa palabra intento de golpe de estado en consonancia con el discurso del poder ejecutivo lo que nos indica la total subordinación de este juez y la nula independencia del poder judicial en este país. Él dice que en el 2018 estaba así, presenta cosas. ¿Por qué más antes no lo habían puesto en cura? ¿Por qué? ¿Por qué más antes lo miró un médico? Hasta que hizo la chanchada comenzaron a buscar médicos para que lo miraran. No señor, eso es pura... pura leperada de ellos mismos. Eso no es nada. Porque digo yo, en mi caso, yo perdí mi marido, perdí un hijo en el servicio militar y ahora con Juan ya son tres. Y yo digo, ya no me quedó ni uno, ya no me quedó solo el nieto que tengo. Yo no he salido loca, no he salido con trama en la cabeza. Yo no presento nada de eso. Es para que yo estuviera, ¿sí? El alegato del trauma psicológico también ha sido rechazado por jóvenes y pobladores de la Trinidad que estuvieron en el tranque que se levantó en ese municipio entre mayo y julio de 2018. Eso es mentira, es una falacia decir que los simpatizantes del Frente Sandinista se sienten acosados y están traumados. Mentira, nadie ha ido a atacar a un simpatizante del Frente Sandinista. Por el contrario, es al revés. Los simpatizantes del Frente Sandinista en el departamento de Esteli atacan, vigilan, asedian a la gente que está en contra. Inclusive gente que perteneció a la fila del Frente Sandinista, que saben que eso no es sandinismo, esto es una dictadura, los asedian. Los miembros y los jóvenes en general que estuvieron en el tranque, no se les... hablamos entre nosotros, ¿verdad? De que no se tenía que ofender, lastimar ni asediar a ningún simpatizante del gobierno de nuestro propio pueblo. A fin de cuentas somos, éramos del mismo pueblo, entonces no podíamos hacer eso. Muchos de ellos, cuando pasaban por el tranque, nosotros no tenían ningún problema, ellos pasaban tranquilos. Aquí se permitía pasar, se les daba tiempo, pasaban, habían algunas cosas, pues de que estaban controlando los muchachos, los que estuvieron en el tranque, que eran autoconvocados en esa época, y conflictos, pleitos o algo que hubiese salido, que nos demos cuenta en los tranques, no pasó eso. Los jóvenes que estuvimos en el tranque, en ningún momento accedíamos o ofendimos a ningún simpatizante, menos a él, que no puede decir que fue por un trauma, porque en ningún momento a él se le trató mal. Es más, muchas veces pasaba por el tranque y simplemente se le saludaba. El tranque fue desmantelado el 3 de julio de 2018 durante la sangrienta operación limpieza, que dejó decenas de muertes y centenares de heridos en varios departamentos del país. En la Trinidad no hubo bajas mortales. Para tranquilidad del pueblo, pues los muchachos se retiraron, no hubo un enfrentamiento, así que digas para haber tenido víctimas que lamentar del pueblo, gracias a Dios. Quizá también eso les molestó más a ellos, que no los confrontaran. Jamás había visto yo tantos cobardes armados en contra de un pueblo desarmado. O sea, ¿con qué se iban a enfrentar los muchachos si lo que tenían era piedra, lanzamortero, y ellos venían hasta con Dragonop, aparecieron fusiles ACA y de todo apareció ahí. El armamento que traían era pesadísimo. Después del 3 de julio, alrededor de tres meses, los paramilitares custodiaban o asediaban las casas de los principales miembros del movimiento. Pasaban día y noche, todas las madrugadas ahí en su casa. Algunos llegaron a golpearle las casas para ver si estaban ahí. Y muchos tuvimos que irnos a casas de seguridad, nos quedaron en un solo punto. Y algunos que tuvieron la oportunidad de irse fuera del país. Yo soy nómada de hace dos años. No vivo en este víctima. Porque realmente le tengo miedo al fanatismo de esta gente. Esta gente creo que está en psico-enferma. No visito a mi familia. Dejé de estudiar. Y si quiero estudiar, pues sería exponerme como un blanco fácil. No puedo trabajar. No tengo la facilidad de obtener una cuenta de banco o crédito. Mi situación financiera, pues prácticamente tengo muerte civil. El asesinato de Jorge Luis Rugama ha llenado de impotencia a los pobladores de la Trinidad. Un municipio de casi 30.000 habitantes y donde históricamente ha gobernado el Partido Liberal Constitucionalista. Había indignación, había molestias, había mucho malestar. Había, qué te digo, como cuando se siente esa impotencia, esa incapacidad de actuar ante semejantes cosas. Te digo honestamente, yo aún, aún pienso y creo y veo así las cosas. Y se me hace difícil creer que esto ocurra entre nosotros los nicaragüenses. Ha causado gran indignación en el pueblo, ¿verdad? Hizo revivir el sentir de abril. Estamos claros que en Nicaragua no estamos seguros, ¿verdad? No hay ninguna seguridad que cualquiera, como bien dicen, no... Simplemente por pensar diferente puede hacer lo que quiera, te puede matar. Y no habría ninguna justicia para esa persona. Justicia, Padre, Señor de los cielos. El ángel del Señor anunció a María. El juez Erick Laguna es conocido por haber impuesto una pena de tres años de cárcel contra unos fanáticos orteguistas que en 2011 asesinaron a una familia en la comunidad indígena de El Carrizo, en Madrid. ¡Orteguista! 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 Pero la de los otros testigos, sí, porque lo de nosotros fue una cosa rápida. Unas cuatro preguntas ahí fuera. Y con los testigos de ellos, pues, estuvieron un poco más tiempo. Ante la ley de Dios, Dios va a castigar, ¿me entiendes? Él se va a encargar de ver las cosas justas. Pero a la ley del hombre, yo digo que somos humanos y que tenemos que ser justos, ¿verdad? Nosotros no hemos ni siquiera externado opinión al respecto. ¿Vos sabés lo que significa externar opinión? A estas alturas en contra de algo, pues, de eso, de lo que han hecho las autoridades, de lo que ha hecho el sistema judicial. No hemos externado opinión porque la verdad que cuando lo haces, inmediatamente te van a cediar, te van a caer, te van a hacer cualquier cosa. ¿Por qué lo hacen? Pues, están en el poder y pueden hacer lo que quieren. No está tan muy bueno porque ya él hizo ese hecho y que lo hayan liberado. No está muy bien, pero por las cosas de política, entonces, como él pertenece a unas cosas de política, entonces, a él lo liberaron. Siquiera para que uno mirara, le hubieran puesto, siquiera, el traje y presentarlo como reo. Y nunca lo dejaron, nunca. Las veces que lo presentaron, lo dejaron con chinitas croc, pantalón azulón, camisita blanca. Ahí lo presentaron toda la vida. Y con celular en la mano. Y entonces, ¿quién puede creer que estaba preso? Esto es una de las sentencias más aberrantes en la historia procesal de Nicaragua. El juez toma todo lo que él quiere para exculpar al señor Abner Pineda. En la Trinidad, nadie ha visto a Abner Pineda en el municipio y presumen que establecerá su residencia en Estelí, donde trabajaba como funcionario de la oficina de correos. A Jorge Luis Rugama le sobreviven dos hijos, una mujer de 24 años que vive en Costa Rica y un varón de 22 años que ahora es la única compañía de su abuela paterna. A él me lo siguen, sí. A él lo siguen. Hay camionetas que lo parejean, dice. A él no se viene solo de San José. Si él anda allá, viene alguien a dejarlo. Él no se viene solo. A él no se viene solo porque parece que a él lo siguen. No sabemos con qué idea, ¿verdad? No sabemos. Pero yo digo, ¿por qué lo pueden seguir? Yo digo en mi caso, pues, porque es al contrario. Veamos a ser nosotros a ellos, porque nosotros somos los perdedores, ellos no. ¡Gracias!